Hoy me da muchísimo orgullo tener conmigo a uno de los hombres que ha sido institución en toda la radio mexicana, particularmente con el género que tiene que ver con la música afroantillana, caribeña, la salsa, la cumbia. Vamos a platicar con el grandioso Manuel Durán. Estando yo en otra empresa, Radiopolis, siendo mi jefe Jaime Almeida, cuando él era director general de aquella empresa, de aquel núcleo radiofónico, me pedía que yo que formara, de pronto yo era su asistente, de pronto me decía hay que hacer una dirección de desarrollo humorístico, ármala, la armaba director y personal y me regresaba a la dirección general. Luego me decía hay que armar una oficina de prensa y así, desarrollos dentro de la misma empresa. Hasta que un día le dije a Jaime Almeida, a quien respeto y admiro, le dije oye Jaime, pues yo estoy creando gerentes, direcciones personales, pues ya dame algo. Entonces me dijo Jaime, te siento tan cerca de mí que nunca pensé en que tú también deberías de tener una responsabilidad más grande que ser mi asistente. Entonces me dijo, oye, pues si quieres te doy la Tropicú, la Tropicú el 92.9 de frecuencia modulada, pues la verdad es que era como, ya lo evalué después del tiempo, era como una gran responsabilidad y entre comillas un gran premio, porque ser responsable de una emisora de radio que tiene una cobertura impresionante y que te oyen millones de personas, no lo evalúas hasta que ya estás en funciones. Entonces dije, es una dirección, ya soy director de radio. Y con mucho gusto y con cierta incertidumbre me hice responsable de la Tropicú, porque yo no sabía nada de música tropical, nada. O sea, realmente no era mi hit la música tropical, mi afición musical era otra, pero dije, pues ya estoy aquí, ya dale. Y vamos, el desconocimiento de alguien que, valga la redundancia, no conoce el género, se va enriqueciendo cuando empiezas a descubrir materiales altamente calificados, de una gran calidad, como encuentras un Willy Colón, un Rubén Blades, es aquella parte de la salsa trascendental, y me fui aficionando. Entonces ya me fui director de la Tropicú, sin que suene a falsa modestia, cuando tomo la Tropicú estaría en un lugar 40, 50, y a los seis meses ya estaba lidereando la amplitud modulada y la frecuencia modulada. Y luego, consecuentemente, vinieron otros emisores a llegar a otra, que fue La Sabrosita, donde trabajé 27 años, y ahora la gran alegría y responsabilidad de hacerme cargo de Buenísima, las Buenísimas. Para ti, ¿cuál es el concepto de Audiorama Comunicaciones? Estamos cumpliendo la empresa que lleva el señor Javier Pérez de Anda y sus hijas en particular, Jacqueline Pérez Toscano. Ya cumplimos 11 años con este trabajo. Yo quisiera que me cuentes un poco la sensación, la importancia que tiene para un hombre que ha hecho tanto radio de música tropical caribeña, el tener aula en sus manos, buenísima, 15.30 y 15.90. Fíjate que para mí es una gran responsabilidad y una gran alegría, y un gran incentivo. Te voy a comentar por qué yo lo oí de esta manera. Te he sintetizado un poco la historia profesional que he tenido a través de la radio, hablando particularmente de la música frantillana. Para mí no es un reto, es una nueva motivación pertenecer a este grupo tan prestigiado y tan prestigioso. Iniciar como si fuera mi primer día. A lo que voy es que llego con una gran responsabilidad, con una gran emoción, porque yo no sé si de pronto la gente me quisiera entender en el sentido de que me siento como novato, como que hay un nuevo incentivo, como Durán, vas de ceros, que no voy de ceros, porque estoy partiendo no de ceros, sino de la experiencia. Pero la sensación de retomar, de darle nuevamente, ahora sí que vuelo a la maraca. Para mí esto es muy emocionante, porque en una empresa, lo acabo de decir, tan prestigiada y prestigiosa como esta, que yo noto ahora mismo una renovación en cuanto a ese punch, esa fuerza que está demostrando ahora, o diorama, radiorama, es inusitado. De pronto uno cree que en la radio ya hay pocas cosas que hacer, pero no, me doy cuenta de esta efervescencia que está resultando en este grupo radiofónico, en donde yo veo a cada uno y a todos sus participantes con unas ganas de hacer cosas diferentes, o de lo que ya está hecho, darle una renovada, cambiarle el celofán, cambiarle el moño, eso me emociona mucho en este núcleo, en este grupo radiofónico, porque noto ese ímpetu que no está dormido en sus laureles, con todo y que tiene un gran prestigio la cadena, ahora mismo lo noto como una cadena nueva que le está aventando todo.